¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el coleccionista de Multiversos! ¡Bienvenidos a la review de esta figura, Woodleg Mezco del Capitán América! Me la habíais pedido porque lo había enseñado en varios vídeos, me habíais dicho, oye, quiero ver a ese Capitán América, a ver qué tal está, vamos a ver qué nos depara esta figura, que ya os aviso que no tiene caja, la pedí, no me di cuenta de que no venía con caja, ¿vale? Porque hay algunas tiendas que lo que hacen directamente es que te ponen la figura y te dicen aquí, tal, y solo te dan una opción, no te ponen Inbox o Outbox, y bueno, pues en este caso era sin caja, así que pues la presentación va a empezar así. Por lo demás, pues nada, recordaros, dar a like, suscribiros y todas esas cositas que ya sabéis que me gustan que hagáis, también seguirme en redes sociales, que tengo variados canales, tanto Instagram, TikTok como Facebook, y empezamos con este Capitán América. Bueno chicos, pues os saludo, fijaos la postura de saludo que tiene nuestro Capitán América, lo primero que contaros chicos y que sepáis es que, bueno, pues estas Mezco son bastante buenas, la mayoría, hay algunas que son truñaco, pero la mayoría están bastante bien, y en este caso, este Capitán América, la verdad que me ha gustado, me ha gustado. Bueno, fallos que tiene así un poquito a primera vista sería la cara, por ejemplo, mira, uy, se me ha caído hasta el... vamos a bajar para que veáis dos detalles de pintura, vamos a apuntar bien la carita, ahí estaría, ahí estamos, fijaos, está un poco moreno, o sea, un Capitán América moreno, esto es un poco extraño, ¿vale? Pero, pero es verdad que está más moreno que, yo que sé, que parece que se iba a la playa, y se ha puesto moreno. También vemos que tiene fallitos de pintura, fijaos ahí como se ven los fallitos de pintura, como el azul se mete en la cara, ¿vale? Son cositas que, bueno, estamos hablando de una figura que ya está totalmente descatalogada, no se vende, la de Mezco, y que si la encontráis de segunda mano, pues obviamente va a pasar de los 150 euros sin ningún problema, que es así, incluso más. No lo he mirado tampoco, pero seguro que pasa de los 150 euros, es una figura muy, pero que muy chula, y no ha habido reedición, así que, bueno, pues de momento es la única que podremos encontrar en Mezco de este tipo. Fijaos ahí todos los pantaloncitos, el rollito, ¿has visto el filtro? El filtro lo he puesto en rollo antiguo, ¿vale? Para que se vea el Capitán América en los años 40, y bueno, pues la verdad que está bastante, bastante chulo. Musculatura y demás muy bien, lo que es el traje, está bastante bien esculpido, algún despunte por aquí por la parte trasera, se ve aquí un poco destrozo, aquí un poco, ¿vale? Pero bueno, son cosas que pasan, aquí también un poquito de despunte, que lo podéis cortar aquí, los flecos se pueden cortar, pero bueno, lo he dejado así para que veáis cómo te viene realmente la figura, no quiero ni retocarla ni nada para que veáis cómo te puede llegar. Fijaos aquí, bueno, esto, está pegado creo, no era, o era un cuchillo que lo metía a presión, ya no lo recuerdo, creo que lo metía a presión, y ahora no sale ni de coña. Pero bueno, esto es con calor y luego sale, los pies, que es la parte que más me ha dolido de la figura, ¿por qué? Porque realmente, bueno, pues la forma que tienen y demás, hacen que no se posee muy bien la figura en líneas generales, así que bueno, pues, a ver, espérate que ahora no está esto, ahí, fijaos ahí. Pero está bien hecho, está muy bien hecho, ¿vale? La pintura y demás, o sea, está bastante bien hecha, fijaos cómo brilla. Y bueno, en líneas generales, muy pero que muy bien, vamos a ir con, bueno, todos los accesorios que te vienen. Bueno, lo primero comentaros que me ha venido con la bolsa de One Twelve, esta tan maja, y te vienen con todos los accesorios dentro, ¿vale? Y aparte, bueno, pues también me viene, me venía el, bueno, es que sin esto, el Capitán América no es el Capitán América, que sería el escudo de plástico, ¿vale? Que tiene aquí un imán para que se pueda colocar en la parte trasera, justo aquí, esto es también un imán, y es imantado, ¿vale? Se imanta y se pone, se queda puesto, la verdad que está bastante chulo. También tiene imán en los brazaletes, ¿vale? Para que tú lo puedas poner ahí también, si te da la gana, ¿veis? Se coloca y también se queda puesto. La verdad que está bastante chulo, fijaos la musculatura que bien se ve y demás. Bueno, vamos a ir con todo el tema de los accesorios, porque te vienen muchísimos accesorios, chicos, muchas manos. La cabeza intercambiable, ¿vale? Fijaos, esta sería la cabeza intercambiable. También muy moreno, ¿vale? Demasiado moreno para mi gusto. Y tiene como manchas, bueno, a lo mejor con acetona la limpio, porque creo que el color de la piel no se va a ir, pero está como con pecas, chicos. Luego os hago una foto con macro y lo veis, pero está como picado de viruela, el pobre. Pero bueno, en las guerras o simplemente de tierra en la cara, cuando está en la guerra, pues le cae un poco de tierra en la cara y le da. Si queréis se la probamos aquí en directo para que veáis cómo va. Se cambian muy bien, la verdad que eso es verdad, que es fácil de cambiar. Luego le intenté comprar una cabeza custom en Aliexpress, pero no funciona, no vale. Hay que hacerle una serie de cositas ahí. A ver si consigo ponérsela, porque está más duro que una piedra. ¡Vamos! ¡Vamos, capitán! ¡Sí, mi capitán! Bueno, ahí la tenéis. Fijaos cómo queda. No queda mal, la verdad que no queda mal. Pero es verdad que está más moreno que Julio Iglesias, entonces es un poco extraño. ¿Vale? Bueno, ahí lo tendríais. Fijaos, la cara se mueve, tal, demás, está bastante bien. Y ahora vamos a ir con las manitas. Vamos a ir cambiando de manitas y vamos a ir enseñándolas. De momento, fijaos, la mano de saludo, ¿vale? O de karate. Y la mano de agarrar lo que sería el escudo. Que el escudo se agarra, ¿vale? Muy fácilmente. Si esto se saca, se pone tal que así y simplemente lo metes por aquí. Se sale muy fácil la mano. Eso también es verdad. Lo voy a decir. Que a mí se me sale muy fácil la mano. En mi figura, no sé si en las demás figuras pasará, pero mi figura, fijaos qué rápido se sale. Fijaos el pec, cómo es. Y lo metemos por aquí. Ahí estamos. Y ahí se quedaría. Fijaos ahí. Ahí lo tiene. ¡Capitán América! Bueno, pues se viene con un par de manos entreabiertas. Con las cuales puedes ponerle la granadita esta que te viene también, ¿vale? Aquí veis la granada. Uy, se me cae. Es muy chiquitilla. Se viene con una granada de estas antiguas de la guerra mundial. A ver si la puedo mover ahí. Fijaos. Ahí está. Fijaos. Con la anilla y tal. Está muy bien el detalle. Está muy chula. ¿Vale? Y, bueno, pues aquí, fijaos las manitas entreabiertas. Muy guay. La verdad que está bastante chulo. ¿Vale? Vamos a seguir con más manitas. Y aquí le tenemos con los dos puños, ¿vale? Fijaos. Puños de combate. ¡Round one! Está bastante chulo. La verdad que... He de decir que después de haber tenido varias mezco originales, esta está muy bien. Pero en tema de manos, esta... Esto es plástico duro, ¿vale? Es plástico duro. Soy un plástico, pues normalucho. Sin embargo, las originales tienen un plástico blando que al tacto es mucho más gomoso, mucho más premium, ¿vale? Es la diferencia que yo he podido notar en cuanto a las manitas. Vámonos con otras manitas más. Y ojito a estas dos manos, que son las que más me gustan. Una con el dedo hacia arriba, como diciendo, soy el número uno. Y otra como diciendo, sí, yo soy el número uno. Aquí están, fijaos, qué chulas las dos manos. La verdad que solo por todo lo que te viene en la figura, el precio merece mucho la pena. Estamos hablando de unos 25 euros, 25, 27 dólares, ¿vale? Que la verdad que está bastante chula. Y ahora en el 11 del 11 es una buena opción, ¿vale? De compra, que si no tenéis ningún Capitán América, porque, bueno, este es uno de los mejores que podéis encontrar dentro de lo que sería Aliexpress. Bueno, vamos con ya lo último que vendría. Y esta sería, bueno, pues la última mano, que es la misma, o muy parecida a la que teníamos antes, pero con el dedo doblado. Fijaos ahí, vamos a ver la diferencia entre una y otra. Esta tiene los dedos totalmente rectos y esta tiene un poco curvada la mano al final. ¿Vale? Está recta, ¿vale? Y hace, bueno, pues el saludo de otra manera. La verdad que, bueno, está chulo. Y luego también, chicos, otra cosita que es muy interesante. Aquí detrás tenemos esta especie de, bueno, de bolsa, ¿no? Y la podemos quitar, ¿vale? Se queda el PKI y podemos ponerle esta cantimplora, si queremos, intercambiable. Intercambiable, perdón. Fijaos qué chulo. Mola un montón, ¿eh? Que os den este tipo de detalles, la verdad que en estas figuras es impresionante. Así que nada, chicos, pues vamos ya directamente con las articulaciones. Bueno, comentaros también que la manita esta que tiene así medio más, un poquito más cerrada, también sirve para agarrar el escudo, ¿vale? Está bastante chulo. Para hacer posturas de tirar el escudo, mola muchísimo también, chicos. Se me había olvidado decirlo, pero ahí lo tenéis. Venga, vamos ya directamente con las articulaciones. Vamos a ver que el cuello gira 360 grados sin ningún problema. Tiene doble articulación, con lo cual va a bajar súper bien hacia abajo. Va a subir muy bien hacia arriba. Desplazamiento lateral hacia un lado, despaciamiento lateral hacia el otro. Realmente bien, chicos. Muy bien el cuello. Vamos a ver qué tal los brazos. Pues fijaos todo lo que sube el brazo, súper bien. Vamos a tener hacia arriba muy bien, hacia atrás también muy bien. Hay que tener cuidado porque esto es tela, se estropea. Si lo hacemos mucho giro, se puede romper, ¿vale? Tendríamos giro en el bíceps también, muy bien. Doble articulación en el codo, ¿vale? Pero que, bueno, gracias a los guanteletes, pues no va a poder ir más de 90 grados. Bueno, podemos estirarlo también. Luego tendríamos en la muñeca giro. Bueno, se me acaba de desmontar. No se ha visto. No se ha visto, ¿verdad, chicos? No se ha visto. Ahora giro en la muñeca, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo. Fijaos que tiene ese juego. Bueno, habéis visto que esto también se mueve, pero se puede salir, así que tener cuidado. La primera vez que se me sale, chicos. Es que nunca lo había intentado. Luego tendríamos crunch en la parte superior o inferior del pecho, ¿vale? Vale, ahí, fijaos. Hacia arriba, qué bien. Muy bien. Y hacia abajo, muy bien. La verdad que en articulaciones es una pasada figura, ¿eh? Y luego tendríamos despacimiento lateral para un lado o para el otro. O sea que tendríamos rotativo. Se me ha saltado aquí la pieza. Hay que tener cuidado con estas cosas porque, claro, las figuras no están hechas para este tipo de pruebas. No las hacen aposta. A ver, y luego tendríamos, pues, giro hacia un lado, fijaos que bien, y hacia el otro muy bien también, ¿vale? Recordar que a ser tela no podemos forzar y hacer 360 grados cuando nos da la gana. No la cargamos. Muy buen apertura, ¿vale? Súper bien, fijaos. Hace un espectacular trabajo. Tendríamos aquí también articulación. Muy bien, chicos. La verdad que hay articulaciones por todos sitios. Doble articulación en la rodilla. Fijaos que bien. Va hacia atrás, ¿vale? Se me ha quedado un poco torcido esto. Ahí, ¿vale? Cuando me llegó la figura, también he de comentaros, chicos, que me llegó totalmente, pues, deformada, ¿vale? Con todo mal puesto, que si la pierna para allá, que si la rodilla para el otro lado. Al final la va recomponiendo y al final queda bien, ¿vale? No os preocupéis por eso. Luego, el tobillo gira súper bien, ¿vale? Hacia abajo muy poquito, ¿vale? Fijaos, hacia abajo muy poquito. Y hacia arriba, pues, nada. Casi nada, un poquito. Pero, bueno, luego tiene lateral también, hacia un lado, hacia fuera y hacia dentro, ¿vale? Así que muy, pero que muy bien. Vámonos a la comparativa con otras círculos de Mezco y de Marvel Legends y de Zek Multiverse. Y, bueno, pues, lo que vaya pillando. Bueno, pues, vamos allá con la altura de la figura. Ya os aviso que son 6 pulgadas, con lo cual, bueno, pues, no creo que mide más 16 centímetros. Vamos a ver... Pues, justo 16 centímetros. Está un poco abierto, así que, bueno, sí, 16 centímetros casi seguro. Que mide la figura. Vamos a... Ahí, aquí todo. Fijaos, no os había enseñado, pero esta es la base con la que te viene. Con la estrella del Capitán América. Y he de decir que, bueno, es bastante floja, ¿vale? O sea, tiene... es demasiado blanda. Aunque la aprieta es, al final, el plástico, como no es muy bueno, se cuartea y hay que tener cuidado de que no se parta, ¿vale? Así que, bueno, pues, por ese lado estoy un poco descontento. Pero, bueno, que te viene. Que ya por el precio está bastante bien. Bueno, vamos a poner aquí al Capi. Si se queda... Ahora vamos a ver la posibilidad que tiene, fijaos. Ahí, se va a quedar. Eso es. Le quito aunque sea el que lo va... Se le va a caer. Y vamos a poner a Batman de Mezco, ¿vale? Una de las figuras que más me gusta de mi colección. La verdad que Mezco es que me encanta en todos los aspectos. Fijaos, queda bastante, bastante bien. Fijaos ahí como queda. Vamos a poner también a el Joker, ¿vale? Porque también la mayoría de figuras que tengo yo de Mezco son de DC. ¿Vale? Y aquí tendríamos al Joker. Fijaos qué chulo. Y por aquí también tendríamos a Catwoman. Todas estas figuras las tenéis en review en el canal por si queréis echarles un ojito. Y luego ya saliéndonos un poquito ya de lo que sería Mezco, vámonos con esta pedazo de figura de Aliexpress que hace poquito vimos, que es Marty McFly. Queda muy bien, obviamente. Marty McFly es bajito. Son 7 pulgadas, con lo cual está más o menos a la altura. Pero en realidad tendría que ser más bajo si estuviera en escala. Y luego vamos a poner la última Marvel Legend del canal, que no es otra que este Morbius, que me encanta, que se va cargando a todos con la capa. Va empujando a todo el mundo y se queda solo. Así que nada chicos, esto es lo que hay. Vámonos con las conclusiones finales de este figurón. Pues vamos con las conclusiones finales de este Capitán América de Mezco. Bueno, Mezco, K-E-K-O, ¿vale? Es bootleg, eso hay que recordarlo. Bueno, diré que en cuanto a aplicaciones de pintura en la cara, bueno, pues necesita un repasito, ¿vale? Algunas costuras también necesitan un repasito. Pero el resto, o sea, esos serían los peros, ¿vale? Pero el resto de la figura es muy recomendable. Chicos, por un precio de 25 euros, que es lo que te cuesta una Marvel Legends, es que, o sea, no tiene colores, espectacular. Me encanta porque tiene muy buenas articulaciones, tiene un montón de manos, tiene el escuro que está súper bien pintado, como estáis viendo, y está bastante bien hecho. Me gusta mucho lo que es el molde del cuerpo. Está cachas, está fuerte, está potente, se ve como un personaje fuerte. Bueno, igual que todas las figuras de Mezco, que la verdad que están muy bien hechas. Lo único, es verdad, el único pero así que se me olvidaba, era el tema de los tobillos. Hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, son tobillos flojos. Y para la posibilidad, ¡papum! ¿Vale? Pues sí es verdad que hay que tener un poquito de cuidado y paciencia. Pero por lo demás, chicos, es una figura espectacular y muy, pero que muy bien rematada. Os voy a dejar una foto con la cara custom que tengo para que veáis cómo queda. Pero ya os digo que no encaja y tal, y la venden en Aliexpress. Así que lo han hecho para las SSH Figuarts y no es compatible con las Mezco. Solo para foto, ¿vale? Te valdría. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Qué opináis sobre la figura? Si la compráis, si no. Si queréis alguna de Mezco que os interese, viene una de Mezco Bootleg más al canal dentro de poquito, ¿vale? Para que la veáis. Es la de Green Arrow, ya que normalmente yo, cuando cojo Bootlegs, es o bien porque no me voy a gastar el dinero en esa figura, en la original, o bien porque ya están descatalogadas, ¿vale? Y tanto esta como la de Green Arrow, que es un spoiler que os hago ya, y un avance, está bastante descatalogada hace tiempo y es carísima encontrar la original. Así que vamos a ver qué tal está la Bootleg. Si queréis otra, me lo pedís en comentarios, me lo vas diciendo, ¿vale? Y yo, bueno, pues intentaré traerlas al canal. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, chicos! Bueno, señores, para terminar, quería traeros este bonus track, que sería mi primera figura custom, ¿no? Bueno, compré las piezas por AliExpress, es decir, la figura mezco sería el cuerpo y la cabeza sería una que te vendían como SH Figuarts Capitán América. Y, bueno, pues aquí estáis viendo el resultado, chicos, está muy bien. He tenido que hacer una serie de arreglos porque no está adaptado para este molde, sino que es para el de SH Figuarts. Y hay que, bueno, pues lo que es la base del cuello es muy pequeña, es un peg muy pequeño y tienes que, bueno, pues a base de cortes y haciéndole un buen agujero, agrandándolo, pues se quedaría tal que así, chicos. O sea, que es bastante recomendable, si os mola el tema de la customización, el hacer esta figura, chicos. Mola muchísimo. Aquí lo estáis viendo, a ver si puedo acercarme para que veáis bien la cara. Y que esto, si le da la gana, ahí, os lo enseñe bien, fijaos, la cara es impresionante lo bien que está hecha para ser tan pequeñita. Así que nada, chicos, espero que os guste y, bueno, me dejáis en comentarios qué os parece este custom de el Capitán América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!